Aquí abajito les dejo mi link para que vayan y me sigan en Instagram y en Facebook. Antes de comenzar con la creatividad amigos les quería desear una feliz navidad aunque ya haya pasado y un feliz año nuevo. Espero que todos sus propósitos y todos sus deseos se hagan realidad. Que Dios los bendiga mucho. Les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por apoyarme en todo este tiempo que llevo. Y bueno pues yo les voy a seguir subiendo contenido mientras Dios me lo permita. Así que bueno pues por el momento les traigo esta creatividad. Espero que les guste y que les sirva. Bueno pues el día de hoy les voy a mostrar una idea que tal vez a lo mejor ahorita ya pasó navidad y a lo mejor ya no lo podrán hacer. Pero igual como saben se viene el día de reyes entonces igual y les puede servir. Esta idea que les voy a mostrar es para poner cubiertos. Vean. Son unas botitas. De Santa Claus o de duendes. Pero bueno esta botita en si yo la hice para mujeres. Estas botitas yo las hice ahora que festejamos el año nuevo. Entonces esta yo se las puse a las mujeres. Y esta botita se las puse a los hombres. Y pues ya al final obviamente se las regalé a mi familia. Y la verdad me encantó muchísimo esta idea. No sé qué opinan ustedes. Espero que les guste y que les pueda servir. Y bueno pues si es así vamos a comentar. Bienvenidos. 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 Bueno amigos esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Y bueno pues nos vemos para la próxima con otro video. Adiós.